En lo que se refiere al proceso electoral que estamos viviendo aquí en nuestro estado, hay información que sabemos le interesa, y para hablarnos de esto, recibimos en el estudio a Raimundo Amador García, el ex consejero electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Carla, mucho gusto en conocerla y gracias por el espacio del Instituto. Al contrario, qué bueno que puede estar aquí para hacer la invitación a una convocatoria que es para los consejeros municipales y distritales, y antes de iniciar, si nos pudiera explicar la labor y la función específica de estos consejeros. Claro que sí, con todo gusto. Los consejos distritales municipales son órganos de dirección del instituto, es decir, independientemente de que haya un consejo general, en este caso del cual yo formo parte, en esa estructura que tiene en las tomadas decisiones el instituto, perdón, hay estos consejos. De manera general podemos mencionar que los consejeros, los consejos distritales tienen a su cargo la organización, preparación, desarrollo, y vigilancia de la elección de diputados y de gobernadores de abarcación territorial. En el caso de los consejos municipales, igual les corresponde, pero para el caso de los ayuntamientos y presentes de comunidad. Ah, muy bien. Concretamente ellos llevan dos actividades sustanciales, uno es que al tener la jornada electoral y hasta el miércoles siguiente tienen a su cargo resguardar los paquetes electorales que son integrados por la mesa directiva de casilla, para que este día miércoles se decida el día ocho de de junio, porque hay que recordar que el día cinco de junio es la jornada electoral, lleven a cabo los cómputos distritales, los consejos municipales, para este, el caso de la elección de diputados. Claro. La entrega de constancia de mayoría a los diputados de mayoría, y en el caso del consejo municipal, los cómputos municipales y de presidentes de comunidad, y la entrega de constancias respectivas. Ah, muy bien, muy bien, pues son funciones muy importantes dentro del proceso electoral, para conocer los resultados, todo esto que tienen en sus manos. ¿Cuáles son los requisitos para que están solicitando para estos consejeros distritales y municipales? Sí, el día diez de febrero de este año, el consejo general del instituto aprobó la convocatoria, dirigido a todos los ciudadanos y en las tlaxcaltecas que quieran y desean participar en esta selección para poder formar parte de los consejos distritales municipales. Bien. De manera, este, muy puntual comentaré que los requisitos que deben de cumplir es, obviamente, ser ciudadanos mexicanos, con residencia en Tlaxcana de por lo menos dos años, ¿no? Y estar en el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Para ello, nosotros hemos abierto una etapa de registro y donde, en la cual deberán presentar ciertos documentos para poder justificar y acreditar esos requisitos. Tiene que ser la presentación de un currículum vitae, la presentación de su original y copia de credencial de elector, del acta de nacimiento original y copia, y también tiene que presentar una constancia de erradicación que establezca esta residencia por lo menos de dos años anteriores a esta fecha, y una, un documento bajo protesta en el cual tenga que señalar que no están impedidos para desempeñar ningún cargo público, que no han sido dirigentes de partidos políticos en los tres años anteriores, ni candidatos también en los tres años anteriores, así como también que no están, este, que no han sido sujetos a un procedimiento penal, y presentar una carta de exposición de motivos por el cual manifiestan su interés de formar parte de estos consejos. Bien, esto ya lo están recibiendo ustedes. Así es, a partir de este día lunes, hasta el día viernes de esta semana, es el periodo de registro, de solicitudes, para que posiblemente nosotros pasemos a las siguientes etapas, que tiene que ver particularmente con la valoración curricular, que tendrá que hacer el Consejo General, para que a día 29 de febrero, hasta el día 11 de marzo, a través del grupo de trabajo que integremos consejeros electorales, digamos, una entrevista a esos aspirantes, y podamos valorar actitudes, actitudes, particularmente en cuanto al conocimiento del tema electoral, la experiencia, y también habilidades para la toma de decisiones, y trabajar bajo presión, particularmente. Y ahorita ya, ¿cómo va esta recepción de documentos? ¿Hay solicitudes? ¿Cómo se ha dado este movimiento? Sí, hemos recibido varias solicitudes, en números redondos, este día tenemos cerca de 200 solicitudes ya presentadas por varios ciudadanos, sin embargo, otros han acudido y han tenido que regresar, porque igual es importante comentar los requisitos, porque tienen todavía algunas dudas, y han tenido que regresar para poder completar su documentación, pero nosotros creemos que es muy importante la participación de los ciudadanos, porque es importante señalar que el proceso electoral lo hacemos los ciudadanos, entonces es necesario para el instituto contar con la participación de todos los ciudadanos tlaxcaltecas, para que juntos hagamos la elección, reitero, la elección es de los ciudadanos tlaxcaltecas, entonces es importante su participación. Claro, entonces el llamado y la invitación para todos los ciudadanos que cumplan con estos requisitos, que estén interesados, que nuevamente, ¿hasta qué día tienen para llevar estos documentos con ustedes? Tienen hasta este día viernes, hasta el horario de registro de las 9 de la mañana a 3 de la tarde, hacemos una pequeña pausa para reanudarlos de 5 de la tarde hasta las 7, y el último día de registro es este día viernes. Bien, ¿a dónde deben dirigirse? A la fábrica San Manuel, sin número, en San Miguel Contra Tlaxcala, municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, que es donde está la oficina de élite. Perfecto, bueno, ¿hay algún lugar donde puedan revisar estos requisitos? Claro que sí, la invitación es a los ciudadanos tlaxcaltecas que puedan consultar nuestra página de internet, que es ittlax.org.mx, así como nuestra página de Facebook, que es Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, o incluso pueden comunicarse en nuestras líneas telefónicas, que es la cuarenta y seis cinco cero tres cuarenta, y con todo gusto, cualquier duda, ahí la podemos, este, atender. Perfecto, bueno, pues le agradecemos su visita y que haga aquí la invitación para todos los interesados, informar parte, ya lo menciona y lo reitera que esta elección es de los ciudadanos, así es que la invitación para que todos se sumen, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? De una cuenta reiterales, la elección la hacemos los ciudadanos tlaxcaltecas, importante es su participación, recordar que la jornada electoral es el día cinco de junio, hay que acudir todos a votar, y recordar que tenemos una nueva distritación, son quince diputados por los que hay que votar. Claro, perfecto, bueno, pues le agradecemos mucho su visita y esta información, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, buenas noches.